Éramos los únicos latinos que tocábamos música latina en Coconocoro. Entonces la gente venía, hasta los gringos también les gusta la música latina. Y en ese tiempo estaba de moda la alambada. Entonces yo me ponía la alambada. Y los carros hacían cola. Primeramente ya no había mesa. Sí, hacían cola. Entonces el señor me decía, por favor tienes que parar para que salga esta mesa y entren otros. Porque yo cuando agarro el micrófono... Ya no, puede ser 5, 20 horas de moda, estoy feliz.